Incrementa la lealtad de tus clientes y sorprende a tus prospectos enviándoles una carta de felicitación personalizada y automática el día de su cumpleaños o en alguna otra fecha importante desde tu cuenta de SalesApp. Solo da clic en el nombre del contacto al que deseas enviarle una carta de felicitación automática, sin importar si es prospecto, oportunidad o cliente. Dentro de los detalles del contacto, dirígete a la sección fechas a recordar y da clic en el botón agregar fecha. En ocasión, coloca el evento que tu contacto estará celebrando. Este podrá ser un cumpleaños, un aniversario o algún otro evento al que desees registrar. Especifica la fecha en la que se llevará a cabo la ocasión, que puede ser cada año o uno en específico. En acción, elige la opción recordatorio si solo necesitas que SalesApp te notifique cuando sea el día de la ocasión. Si eliges la opción email de plantilla, solo elige la plantilla de correo que previamente hayas realizado en SalesApp. Recuerda que el asunto del correo será el título de tu plantilla. Ahora selecciona a quien va dirigido el correo electrónico y a quien deseamos enviarle una copia. Revisa tu plantilla de correo con la opción previsualizar. Y finalmente, da clic en Aceptar para guardar tu registro. Una vez que hayas hecho el registro de tus fechas a recordar, recibirás todos los lunes un correo electrónico en el que aparecerán todas las ocasiones que ocurrirán en esa semana. Con SalesApp sorprender a tus clientes y prospectos nunca fue tan sencillo. Gracias. 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 Gracias.